A primera hora de la mañana del viernes, los medios del Servicio de Vigilancia Exterior, SIBE, comenzaron a detectar actividad de embarcaciones. Al mediodía comenzaba un goteo que no habría de cesar hasta la mañana del domingo. Solo durante el viernes llegaron casi 200 personas a bordo de distintas pateras. Salvamento Marítimo las trasladaba a Puerto, donde eran atendidas por Cruz Roja. Pues de momento vamos a ver esta noche, porque tampoco sabemos, han salido dos patrullas de la Armada, también a reforzar el dispositivo que hay en Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo Aguada Civil. Un despliegue de dispositivos que no se quedó corto. Conforme avanzaba la madrugada, el SIBE detectaba nuevas pateras arribando a aguas españolas. La gran avalancha se pudo ver ya el sábado a primera hora de la mañana. Más de 200 inmigrantes eran trasladados a tierra firme por la embarcación Clara Campoamor de Salvamento Marítimo y el patrullero Tornado de la Armada. Les llevaban al muelle de la curra del puerto de Cartagena. En general ha sido una jornada muy intensa, en la que queremos recalcar desde Cruz Roja la gran coordinación que existe por parte de todos los voluntarios, una respuesta inmediata desde el primer momento. Respuesta que se tradujo en hechos. Dos pabellones de Cartagena fueron habilitados por Cruz Roja para acoger a los inmigrantes. Los agentes implicados intentaron estar a la altura de una crisis migratoria nunca vista en la región. Los efectivos desplegados no bajaron la guardia. A pesar de que las condiciones meteorológicas empeoraban, según las previsiones, había posibilidad de más embarcaciones. El domingo por la mañana llegaban, al final, a Puerto otros 15 indocumentados en otra patera. En Puerto, el delegado del gobierno hacía balance del estado de salud de los inmigrantes atendidos. Algunos, había uno con una fractura de un dedo, otro con una fractura de una pierna, pero por golpes que se habían dado en las operaciones, no por ningún tipo de incidente, un enfermo de tuberculosis y, en general, el enfermo de tuberculosis venía ya con su medicación. El domingo por la tarde, una vez garantizado el dispositivo de acogida, llegaba el momento del despliegue judicial. Gracias.